¡1326! La patria se desangra Mi capitán ¡Qué bello es! Torrente rojo Los puertas lanzan su manifiesto Fuera la poesía ¡Viva la tierra! ¡En nada mismo! ¡Escendrí la Armada de la Revolución! ¡Vendo dos violines! ¡Para la turbación! ¡Del orden público! Los estudiantes Tiran piedras ¡Alumnos son! ¡Tes y cero! ¡Motociclista, Diego! ¡Ulises, no! ¡No botes ya! ¡La cipotena! ¡La cipotena! ¡Viva Josefina! ¡Napoleón! ¡Era un enano! ¡Era un enano con pistolas! ¡Los peluqueros! ¡A la guiroquina! ¡Caos! ¡Oh, caos! ¡Caos! ¡Tumban la estatua de libertador! ¡Los amotinados! ¡Afeitando a los héroes! ¡Fueran los peluqueros! ¡Viva las melenas, la revolución! ¡Viva Antuán! ¡Oh, bien! ¡Viva Brito y Pardón! ¡Viva Brito y Pardón! ¡Viva Brito y Pardón!